...completará el gabinete regional. Ministerio Público y Servicio de la Mujer están en pugna por el futuro de una investigación... ...por un eventual caso de trata de personas. Y conozca a dos jóvenes que con su esfuerzo ganaron becas para estudiar en el extranjero. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Tobarias, representante de Hyundai en Magallanes. Presentan ITV Noticias, edición central. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a revisar de inmediato las noticias regionales de esta jornada, día jueves. Y partimos contándoles de un incendio en la Antártica, nada menos. Esto afectó a las instalaciones de la Gobernación Marítima en Bahía Fildes... ...que es donde están la mayoría de las instalaciones chilenas en el continente blanco. Fíjese que 10 marinos alcanzaron a escapar de las llamas que comenzaron de madrugada. Completamente destruidas quedaron las instalaciones de la Armada... ...donde operaba la Gobernación Marítima en el territorio antártico chileno... ...luego de que se desatara un incendio a las 3 de la madrugada de este jueves. De acuerdo a los primeros informes entregados por la Autoridad Marítima... ...la dotación de la unidad compuesta por 10 personas se encuentra en buen estado de salud. Hoy día a las 3 de la mañana, en la madrugada, comenzó un incendio en las instalaciones... ...de la base de la Gobernación Marítima Antártica chilena en la Bahía Fildes. Ese incendio se propagó por las instalaciones... ...y la verdad que la infraestructura de las instalaciones fue dañada completamente. Sin embargo, lo importante aquí es que el personal está intacto, está sin mayor problema... ...y estamos recibiendo el apoyo logístico de las instalaciones de la Fuerza Aérea... ...y también del INACH. Aquí es importante tener presente que la capacidad que tiene la Gobernación Marítima en la Antártica... ...es apoyar el tráfico marítimo que hay en la Antártica. Toda la situación de emergencia que se produce, toda la asesoría que se da al tráfico marítimo... ...es relevante, y esa capacidad la vamos a mantener. Pese a los esfuerzos de los funcionarios de la Armada y de un vehículo de emergencias... ...del aeródromo Teniente Rodolfo Mar, las instalaciones resultaron totalmente destruidas. Aunque aún se desconoce el origen de las llamas, las primeras teorías apuntan a la falla de un generador... ...ubicado en una de las bodegas. El incendio partió en un sector antiguo de la base que está deshabitado... ...ya que se ocupa principalmente para cuando tiene instalación, ahí está la caldera, hay bodegas... ...se ocupa para cuando va a la partida de reparaciones, ahí partió el incendio... ...y producto oficialmente del viento se propagó la otra instalación. Sí, porque el personal del guardia dio la alarma inicial, eso pudo... ...hay que pensar que a la mañana estaba el personal, excepto la guardia, durmiendo... ...y eso permitió que no tengamos ningún fallecido, ninguna persona con problemas. Los funcionarios de la Gobernación Malítima fueron albergados... ...en las instalaciones del Instituto Antártico Chileno, muy cerca del edificio que se encendió. Pero allí permanecerán un buen tiempo, pues la Armada se propone mantener en operaciones... ...a la Gobernación Marítima, que presta apoyo a las embarcaciones que navegan las aguas antárticas. La buena noticia es que no lamentamos la pérdida de vida, pero sin embargo... ...una de las plataformas importantes que apoya la investigación científica antártica... ...que es la Gobernación Marítima de Fildes, la hemos perdido completamente... ...era una de las instalaciones más modernas que existían en Fildes... ...y obviamente esto implica un prejuicio para la operación científica de las próximas temporadas. Para la Armada, la tarea ahora es levantar la infraestructura dañada de aquí a fin de año. El jefe de la Tercera Zona Naval agradeció el apoyo de la Fuerza Aérea... ...la INAH y las bases extranjeras cercanas por el apoyo brindado. En el ámbito de la política, María Teresa Castañón asumió formalmente hoy... ...el cargo de Intendenta Regional de Magallanes... ...cuando todavía nos apagan los ecos de la polémica generada por el cambio en el gobierno regional. Faltaba la formalidad. La firma de los documentos que hacen oficial la designación de la nueva Intendenta... ...y la ceremonia se efectuó en el Salón Nelda Panicucci, en presencia de todo el gabinete. La protagonista exhibía las secuelas de una caída hace un par de días en las escaleras... ...de la misma Intendencia que la dejó con un esguince. María Teresa Castañón asumió así para dar continuidad al gobierno de Sebastián Piñera en Magallanes. Acá nada se detiene, todo sigue avanzando, los proyectos siguen tal cual... ...no ha habido ningún retroceso y ninguna detención de nada. Desde la oposición se mantuvieron en la jornada las críticas a la forma en que se produjo el cambio... ...en la Intendencia, pero en Chile Vamos retornó el orden. Por ahora se descartaron más cambios en el gabinete regional. El presidente ha señalado que los cambios que se han producido en la región de Magallanes... ...son los que ustedes ya han conocido, sin perjuicio de que todas las autoridades... ...que conformamos el equipo de gobierno del presidente Sebastián Piñera... ...siempre estamos sujetos a evaluación. Este viernes se anunciarán los nombres de quienes se harán cargo de las Secretarías Regionales Ministeriales... ...de Desarrollo Social que dejó Castañón y de gobierno que está vacante desde la polémica salida de Yanira Lara. Y en los tribunales la Fiscalía y el Servicio de la Mujer están enfrentados respecto al futuro de una investigación... ...por un eventual caso de trata de personas. Precisamente hoy se discutió si este caso debe permanecer abierto o no. El año pasado el Ministerio Público inició una investigación por un presunto caso de trata de personas. Este se remonta al 25 de septiembre del 2017, cuando una joven oriunda de Indonesia llegó hasta el cuartel de la Policía de Investigaciones... ...pidiendo auxilio y escapando de quienes, ella asegura, eran sus patrones. Allí la joven denunció jornadas de trabajo extensas, no pago de remuneraciones, prohibición de salir sola de la casa... ...la retención de su pasaporte y menos la posibilidad de mantener contacto con su familia. Once meses después, la Fiscal Wendolina Acuña aseguró que no hay antecedentes para establecer el delito de trata de personas. Indicar que el tipo penal de trata de personas es un delito bastante complejo, es un delito muy grave... ...y por lo tanto, para, digamos, demostrar su existencia, hay que contar con elementos de prueba suficientes... ...que permitan sostener una persecución penal en contra de una persona determinada. ...esos elementos y esa prueba que sustente una acusación por un delito tan grave como ese... ...no se lograron advertir dentro del desarrollo de la investigación. Una versión totalmente contraria es la que tiene el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género en Magallanes. Allí explican, existen antecedentes suficientes que demuestran el delito y es necesario realizar más diligencias. Las diligencias investigativas nosotros creemos que no conducen a establecer que no existe delito. Creemos que existen muchas diligencias que aún están pendientes y por lo tanto sería un grave perjuicio para nuestra parte... ...que se cierre la investigación y que se sobresea la causa definitivamente. Así que por eso estamos apelando por que la causa se mantenga abierta y que se continúen realizando diligencias investigativas... ...para esclarecer efectivamente estos hechos porque es un delito demasiado grave que no puede quedar así como... ...con cosas inconclusas o con cosas que den mala duda. En el tribunal la denunciante Fendi entregó su testimonio al juez Juan Enrique Olivares para evitar que la causa se sobresea. Cuando hablamos nunca asumí que venía a Chile, entendí que me iba a América, pensando que estaba relacionado con los Estados Unidos. Nunca entendí que venía a Punta Arenas. De hecho, antes de venir aquí dejé mucha ropa y cosas personales, pensando que iba a tener un clima similar. Solo tenía ropa de verano. Durante todo el tiempo que estuve trabajando allí nunca recibí ningún pago por mi trabajo. La audiencia comenzó a las 9.30 horas y se extendió hasta las 13 horas. Allí el magistrado Olivares, luego de oír a los intervinientes, fijó una nueva audiencia el 17 de julio... ...para resolver, si es o no pertinente, continuar con las investigaciones o cerrar el caso. Y la siguiente es la historia de dos jóvenes magallánicos que preparan sus maletas para irse a estudiar y a vivir hasta por dos años al exterior. Lo importante es que es un logro que les pertenece completamente a ellos y lo mejor se van con una beca que les cubre el 100% de este intercambio académico. Un elemento en común tienen estos jóvenes, pasión por el servicio social y por la ciencia. Y son estos dos elementos y, por supuesto, su excelente desempeño académico los que los tienen a puertas de viajar al extranjero con becas de organizaciones mundiales que les costean el 100% de sus gastos. Yo creo que son muchas emociones juntas. Alegría principalmente, siempre principalmente alegría. No sé si miedo, pero curiosidad, intriga, eso que siempre, qué podría pasar ayer en Alemania. Y eso es importante, siempre es importante detener esos como nervios, porque si no se pierde la experiencia en sí. Pero siempre, siempre es feliz por esta experiencia que va a ser única. Tener la capacidad de involucrarse con la comunidad, de decir, ah, yo podría trabajar en esto, solucionar este problema, creo que es lo que me puede dar el estar en esta organización y participar de estos colegios. Además del aprendizaje cultural, de aprender de la experiencia de vida de otras personas. Viene a enamorarme mucho más de la ciencia, por supuesto. Daniel se graduó de manera anticipada de cuarto medio del Liceo Experimental para viajar a Noruega el próximo 28 de julio, en donde estará dos años. Él hace parte de los tres chilenos que ganaron este año una beca de UWC, una organización privada que paga el costo total del intercambio, 50 millones de pesos. Y me voy a hacer un bachillerato internacional por dos años. El bachillerato son seis ramos que son electivos. También tiene el programa CAS, que es Creatividad, Acción y Servicio Social. Entonces, se convenza la parte académica con también la parte del servicio social. Entonces, son seis ramos que son electivos, que obviamente tienen que ver con lo que yo vaya a estudiar el día de mañana. En tanto, Camilo, estudiante de un liceo municipal, futuro médico, viajará en agosto a Alemania a realizar parte de su tercero y cuarto medio. El apoyo de su familia ha sido fundamental para hacer este sueño una realidad. Entonces, acá lo único que hay que tener es las ganas y el perfil. Entonces, eso es importante que tanto el gobierno regional como los colegios municipales lo sepan. Porque de parte de ellos no se recibe mucho apoyo, la verdad. Son sentimientos en contraste. Estoy maravillada por él. Y por otra parte, también tengo gran pena porque se va, digamos, porque se va mi partner, mi hijo mayor. Pero no, 100% feliz. Y él sabe que siempre tiene nuestro apoyo. Pero la verdad que por sobre un excelente alumno es un gran ser humano. Para ambos, sin esta beca habría sido imposible realizar su sueño de estudiar en el extranjero, por los altos costos que implica. Por eso, ambos hacen un llamado para que los colegios municipales estén más al tanto de estas ayudas para que así motiven a sus estudiantes. Qué buen día de historia. Ojalá les vaya muy bien. Y por supuesto, felicitamos a estos jóvenes y también a sus familias. Momento de una pausa. Al regreso les vamos a contar que avanza a paso firme también el proyecto para contar con cámaras de vigilancia en Punta Arenas. Volvemos con más detalles. En Sánchez y Sánchez tenemos el regalo perfecto para este Día del Niño. Toda la tecnología y las mejores marcas, al mejor precio para estar siempre conectado con tus hijos. Los puedes encontrar en la Gran Joguetería de Magallanes. Los mejores productos para estar siempre cerca de nuestros seres más queridos. Los encuentras en tu tienda favorita. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Las marcas más importantes para los amantes de la naturaleza y el deporte están en Valfer. Mil metros cuadrados diseñados y construidos para su mejor atención. Más espacios con productos para toda su familia. Vestuario, calzado, artículos de camping, ropa y accesorios para la temporada otoño-invierno. En su próxima visita a Zona Austral, dirija sus pasos a Valfer. Una tienda cómoda y moderna espera por usted. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Tovarias es Hyundai en Magallanes. Respaldo y garantía por más de 30 años en la región. Visítenos en Zona Franca y elija su Hyundai. Elegida por segundo año consecutivo. La mejor marca en Chile. Aprovecha atractivos descuentos por su vehículo 2018. Además, contamos con el más completo servicio técnico. Con técnicos capacitados y aprobados por Hyundai Motor Company. Visítenos en Angamos 1268. Tovarias Automotores. Seriedad, respaldo y calidad. Con identidad regional. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas. Toda la entretención del Cool Center. Además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos. Eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. ¿Aceptarías un desafío? ¿Sólo para valientes? Este domingo 15 de julio. Ven a desafiar las frías aguas del Estrecho de Magallanes. Te esperamos en Costanera del Estrecho. Tres y media de la tarde. Ya lo sabes. Este domingo 15 de julio. Chapuzón del Estrecho 2018. Inscríbete en www.puntaarenas.cl Invita ilustre Municipalidad de Punta Arenas. Julio espectacular en Dreams. Este viernes 13 te invitamos a otra noche de diversión junto a Jorge Alís. Y su nueva y divertida puesta en escena, El Chileno es Así. El sábado 14, noche de baladas y canciones románticas junto a Los Ángeles clásicos y su fabuloso repertorio. Te esperamos a contar de las 23 horas gratis con tu entrada. Déjate llevar por la magia de Dreams Punta Arenas. Hola, soy Ruth Gamarra y les presento al nuevo Changán CX-70 de Reca Sur. ¿Les gustó este nuevo modelo? Es un vehículo amplio y cómodo, ideal para la familia. ¡Vengan al Chorrut a conocerlo! Responde garantiza Reca Sur Terco Center. Seguimos informando. Hoy comenzó la primera versión del Festival de Películas Animadas, Monos de Nieve. Bonito nombre, ¿cierto? Se trata de una iniciativa que viene a descentralizar la cultura y también a mostrar las principales producciones, el principal material audiovisual de productores chilenos. Con el estreno regional del cortometraje animado, ¿Y Usted quién es? Producido por una magallánica, se dio inicio a la primera versión de Monos de Nieve, El Hijo de Chile Monos, el festival de animación más importante del país, con apoyo del Ministerio de las Culturas. Traemos lo mejor de Chile Monos, que es una selección de cortometrajes de los últimos años y que tienen que ver también con los ganadores de este año 2018. También tenemos una selección de Chile Monos Kids, que son cortometrajes que han sido referentes durante estos años de animación en el festival. Y además traemos una programación que es absolutamente inédita, no solo para Punta Arenas, sino en general a nivel nacional. ¿Y Usted quién es? Está basado en la obra gráfica de Francisco Lea, es la historia de un hombre que tiene un bloqueo creativo y en este bloqueo creativo él busca la instancia de alguna manera para encontrar la inspiración, y una mujer le lleva la inspiración. Desde hoy hasta el próximo domingo, los puntarenenses pueden disfrutar de diversos cortometrajes, largometrajes y talleres para toda la familia. Y para nosotros ha sido un motivo y un desafío el empezar a hacer un festival en la zona, dado que yo soy magallánica, y ha sido como un objetivo el descentralizar la cultura. El festival también llegará a las comunas de Puerto Natales, en el Liceo María Mazzarello. En Torres del Paine se realizará la muestra en la biblioteca pública. En Cabo de Hornos, las películas se presentarán en el Liceo Donald McIntyre Griffith, en Porvenir en el Liceo Polivalente Hernando de Magallanes, y en Timauquel en la sede comunal. Todas las actividades comenzarán en esas comunas a partir del lunes, y todas son gratis. La cartelera completa de las películas y actividades, tanto en Punta Arenas como en el resto de comunas, las puede ver en monosdenieve.chilemonos.com Bien, es una bonita iniciativa y que además va a las comunas, destacable eso. Y la Municipalidad de Punta Arenas, junto a Carabineros, firmaron hoy el convenio que da inicio formal ya al proyecto para instalar nuevas cámaras de vigilancia en distintos puntos de la comuna. Esta mañana se firmó el compromiso para comenzar con la marcha blanca del proyecto de cámaras de televigilancia para la comuna. El objetivo es instalar 20 nuevas cámaras en distintos puntos de la ciudad, reemplazando las 16 existentes. Estamos ahora con algo que es fundamental de esta cadena, tener las cámaras de seguridad y tener nuestra línea 800 funcionando con una central. Y qué mejor que tener este espacio que nos da Carabineros para que estemos coordinados, para que una llamada que pueda entrar a nuestros teléfonos pueda ser derivada directamente en el mismo lugar. Pero para eso también quiero dar las gracias a Carabineros y sobre todo al gobierno y a la Subsecretaría de Presión del Delito y a la Coordinadora Regional que ha estado trabajando incesantemente para que estos temas que estaban en agenda se vayan concretizando. En la Prefectura de Carabineros se habilitó un espacio para los operadores de las cámaras que iniciarán un proceso de capacitación con el mismo personal policial. Las cámaras que actualmente están instaladas cubren principalmente el cuadrante 1, denominado dentro del plan cuadrante de seguridad preventiva, que es el centro de la ciudad, el casco histórico. Y con estas cuatro cámaras adicionales tratamos de ampliar ese rango de tal forma de tener una mejor cobertura en los cuadrantes aledaños y también saber lo que está pasando. Esto no solamente es para un tema de prevención del delito, sino que es un tema de gestión de desastres, accidentes de tránsito que se produzcan que puedan ser graves, que es un mismo tema como ocurrió el desborde del río Las Minas. Esto va a dejar evidencia ahí exactamente de qué es lo que está ocurriendo. El proyecto parte con una marcha blanca y pretende estar terminado a fin de año. Se reemplazarán 16 cámaras del centro de la ciudad e incorporarán otras cuatro en puntos de interés especial para la policía. Y en plena época invernal las actividades recreativas y culturales abundan, fíjese. De hecho, le mostramos varias de ellas en el siguiente bloque. La obra Selección Ópera Carmen de Georges Vizet, interpretada por Ópera Clásica de Santiago, llega mañana a Punta Arenas para presentarse en una primera función en el Centro Cultural de Punta Arenas a las 19 horas y una segunda el sábado en el Teatro Municipal. A la misma hora, las entradas para esta majestuosa pieza musical se encuentran agotadas. Y ya está todo listo para el gran chapuzón del Estrecho de Magallanes. A la fecha ya van más de mil inscritos para lanzarse las gélidas aguas. Mañana vence el plazo de las inscripciones. El formulario para participar debe descargarse en la página de la municipalidad y posteriormente llevarlas a las oficinas de la unidad de eventos, ubicadas en Balmaceda 667 o vía electrónica a eventos.e-medio.arenas.cl Hoy comenzó la quinta versión de la feria Food & Wine, que se celebra en el Casino Dreams. Desde las 20 hasta las 23 horas, 28 stands de comida gourmet, vinos chilenos, argentinos y una viña peruana, famosa por su pisco y vino blanco. Un espacio exclusivo para aprender de los mejores vinicultores, conocer la historia de las viñas más tradicionales del país y degustar de las líneas premium de las mejores cepas del mundo. Y mañana se va a realizar la gala de coronación de nuestra reina de las invernadas de Punta Arenas y usted podrá ver todos los detalles de este evento artístico y con también la elección de la reina, por supuesto, a través de ITV Patagonia. La ceremonia de coronación de la próxima reina de las invernadas se realizará en el Teatro Municipal, al que solo se podrá acceder con invitación de la Municipalidad. Pero si no puede asistir, no se preocupe, que ITV Patagonia le mostrará todos los detalles de la gala con una transmisión en vivo desde las 19 horas. Bueno, como ya es tradición, ITV Patagonia va a llevar una vez más a los hogares magallánicos el evento de coronación de la reina del carnaval de invierno. La transmisión comienza aproximadamente a las 19 horas, con un backstage, con entrevistas previas al evento propiamente tal. Y después vamos a llevar el evento de forma íntegra, completo, hasta que la gente en sus casas pueda conocer quién va a ser la soberana de este año. Hay cinco postulantes a reina de las invernadas. María Paz Mancilla, de 19 años. Bárbara Pérez, de 22 años. Karina Gutiérrez, también de 22 años. Krishna Saba, de 19 años. Y María Fernanda Muñoz, de 20 años. Así que no se pierdan los detalles previos y durante la coronación, así como el espectáculo musical a cargo del artista regional Carla Álvarez y el cantante nacional Andrés de León. Todo ITV está trabajando justamente para llevar mañana a la mejor transmisión de esta coronación de la reina de las invernadas. Vamos a una pausa, después seguimos contándoles más noticias. Ven a disfrutar en familia la gran juguetería de Magallanes. Este Día del Niño regala alegría y entretención. En Sánchez y Sánchez podrás encontrar el más amplio stock para celebrar a los reyes de la casa junto a nuestros seres queridos. La gran juguetería de Magallanes la encuentras una vez más en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Las marcas más importantes para los amantes de la naturaleza y el deporte están en Valfer. Mil metros cuadrados diseñados y construidos para su mejor atención. Más espacios con productos para toda su familia. Vestuario, calzado, artículos de camping, ropa y accesorios para la temporada otoño-invierno. En su próxima visita a Zona Austral, dirija sus pasos a Valfer. Una tienda cómoda y moderna espera por usted. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Tovarias es Hyundai en Magallanes. Respaldo y garantía por más de 30 años en la región. Visítenos en Zona Franca y elija su Hyundai. Elegida por segundo año consecutivo. La mejor marca en Chile. Aprovecha atractivos descuentos por su vehículo 2018. Además contamos con el más completo servicio técnico. Con técnicos capacitados y aprobados por Hyundai Motor Company. Visítenos en Angamos 1268. Tovarias automotores. Seriedad, respaldo y calidad. Con identidad regional. Prepárate para el invierno. Junto a Acrosur. Todo en calderas de piso y muro de la prestigiosa marca italiana Cime. Radiadores Emco. En todas las medidas. Junto a toalleros para el baño. Calefos Junker. Más de 13 modelos para elegir. Y finalmente. Termos a gas natural. Licuado y eléctricos de la marca americana REM. Todos nuestros productos con la correspondiente certificación SEC. Para una completa seguridad. Disfruta en familia. El calor de tu hogar. Junto a Acrosur. Mecanic Shop. La botica industrial más importante de la Patagonia. Te esperan Avenida Costanera y Muelle Mardones. En Punta Arenas. Visita nuestra renovada sala de ventas con 750 metros cuadrados para usted. En ella podrás encontrar diferentes secciones con la más alta calidad en productos. Construcción, automotor, vestuario, herramientas y neumáticos. Visita nuestra nueva sección Motos y Outdoor. Con regalos y sorpresas para todos. Somos representantes de Cherco para Magallanes. Mecanic Shop, la botica industrial más importante de la Patagonia. Te espera en Avenida Costanera y Muelle Mardones en Punta Arenas. Scanner Sur. Líder en imágenes digitales en la región. Desde 1987. Tenemos un equipo médico, técnico y de recepcionistas. Preparado para recibirle cordialmente. Y entregar el mejor diagnóstico al que puede acceder en Magallanes. Scanner Sur está acreditada por la Superintendencia de Salud desde 2012. Atendemos en Clínica Magallanes y Megasalud. ¿Aceptarías un desafío? ¿Sólo para valientes? Este domingo 15 de julio. Ven a desafiar las frías aguas del Estrecho de Magallanes. Te esperamos en Costanera del Estrecho. Tres y media de la tarde. Ya lo sabes. Este domingo 15 de julio. Chapuzón del Estrecho 2018. Inscríbete en www.puntaarenas.cl. Invita a Ilustre Municipalidad de Punta Arenas. Fíjese que 140 niños y niñas en Porvenir y Punta Arenas están participando en los talleres de invierno que organiza el programa Explora, donde aprenden desde cómo zanjar conflictos hasta diversos temas científicos. Una muy buena acogida tuvieron los talleres del Parc Explora Magallanes que se desarrollan en el Instituto Don Bosco. Niños y niñas desde los 7 y hasta los 17 años aprenden pintando, jugando, bailando y por supuesto explorando sobre el patrimonio, bichos, especies marinas, desechos, entre muchos temas. Mira, los chicos han tenido muchas salidas, depende de la área que van a estudiar. La gran mayoría han ido al Museo Mayorino Borgatelo. Han ido al Museo Regional, al Museo Naval, a la Nado Victoria. Bueno, el taller está para que los niños puedan desarrollar distintas habilidades a través de los juegos de mesa. El día lunes estuvimos viendo lo que sería la imaginación a través de distintos juegos en donde ellos tienen que imaginar, crear, dibujar. Ayer estuvieron viendo la estrategia y hoy estamos en el día de la interpretación, donde ellos tienen que tomar el personaje de alguna carta y desarrollarse con ella. Los menores son los más entusiasmados con las diversas maneras de aprender sobre la ciencia, biología y también sobre patrimonio a través de visitas guiadas a lugares como el Museo Naval Victoria, el Humedal Tres Puentes, entre otros lugares. Cuéntame, ¿qué has hecho en este taller? He hecho el caicaybilú. Se llama caicaybilú, es la serpiente de mar de la mitología mapuche. He hecho muchas cosas divertidas, jugamos también con alianzas y también hacemos varias actividades entretenidas. ¿Te ha gustado lo que has hecho? Sí. ¿Has aprendido bastante? Sí. Y para los que no sepan, los dinosaurios marinos no son dinosaurios, ni tampoco los dinosaurios que vuelan. Son reptiles marinos los que están en el agua y reptiles aéreos o voladores los que van en el cielo. Son 140 menores que están entre puntarenas y por venir, realizando alguno de los 10 talleres que ofreció Parxplora y que desde ya ensaya lo que será su cierre el próximo viernes con diversos bailes. Y los sindicatos de la mina de invierno dicen que puede haber movilizaciones si es que no se aprueba el uso de las tronaduras que ellos esperan utilizar en las faenas mineras. Molestos y preocupados se mostraron los representantes del sindicato de trabajadores de la mina de invierno por la demora en la aprobación de la incorporación de las tronaduras como método complementario de extracción de carbón por parte de la dirección ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental. Afirman que la producción está en una etapa crítica y hacen un llamado urgente a las autoridades a conformar la mesa de trabajo para buscar soluciones en temas laborales y energéticos que necesitan los trabajadores. En diciembre del 2017 monumentos nacionales y lo que es medio ambiente aprobó lo que es el estudio de impacto ambiental y en mayo aquí nuevamente tenemos desde el 2018 que el CEA nacional solicitó la información y nuevamente se ratifica que los estudios que se han realizado en mina invierno aprueban el proyecto sin observaciones. Lo anterior ha detonado una serie de reuniones entre los sindicatos y ellos decidieron movilizarse para el miércoles de la próxima semana. De no haber luz verde en la aprobación, esta podría tener tintes más radicales. Ya estamos en alerta a los trabajadores, hemos sostenido asambleas masivas dentro de Faena y las vamos a tener dentro de Punta Arena. La idea de esto es que estamos también en contacto con sindicatos de Río Gallego con el tema de la matriz energética. Entonces bajo ese aspecto nosotros les comunicamos al gobierno que los trabajadores van a salir a la calle próximamente, yo creo que la próxima semana. Estamos a la espera de que en esas conversaciones del día de ayer el gobernador nos comenta que a través de nivel central se va a tener reuniones el viernes para ver cómo se puede tratar este tema a nivel central y obviamente dejar de lado el tema de las movilizaciones. Si bien el producto se extrae en la zona, el estéril es exportado fuera de la región, en ese sentido los trabajadores hacen un llamado al gobierno a pensar en un proyecto que permita distribuir el carbón también a Puerto Williams como fuente de calefacción y evitar de esta manera el alza en la tala de árboles. Se podría ver este carbón, llevarlo a Puerto Williams como su forma de calefacción que tienen ellos y evitar un poco la tala de árboles que existen en Williams. Entonces esa fue una posibilidad de traer nuevas combustiones que se pueden traer de Alemania o del Estados Unidos. Por el momento los sindicatos siguen en la espera del pronunciamiento del Ejecutivo. Este sábado viajarán a Río Gallegos para reunirse con sindicatos argentinos a los que le pedirán respaldo en caso de movilizaciones. En Sánchez y Sánchez tenemos el regalo perfecto para este Día del Niño. Toda la tecnología y las mejores marcas al mejor precio para estar siempre conectado con tus hijos. Los puedes encontrar en la Gran Juguetería de Magallanes. Los mejores productos para estar siempre cerca de nuestros seres más queridos los encuentras en tu tienda favorita. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Si eres mayor de 20 años, chileno o extranjero con residencia permanente y cuentas con licencia clase B por al menos dos años, te invitamos a postular a las becas Capital Humano de Corfo para conductores profesionales. Al realizar este curso, te permitirá conducir todo tipo de vehículos motorizados, simples o articulados, destinados al transporte de carga. Postula hasta el 20 de julio ingresando a www.becascapitalhumano.cl y buscando las becas disponibles para la región de Magallanes. Chile lo hacemos todos. Gobierno de Chile. ¿Aceptarías un desafío solo para valientes? Este domingo 15 de julio, ven a desafiar las frías aguas del Estrecho de Magallanes. Te esperamos en Costanera del Estrecho, tres y media de la tarde. Ya lo sabes. Este domingo 15 de julio, Chapuzón del Estrecho 2018. Inscríbete en www.puntaarenas.cl Invita a ilustre Municipalidad de Punta Arenas. Trabajando en equipo, clasificamos al mundial. Ahora entre todos, le ganaremos a las enfermedades de invierno. Identifiquemos a tiempo los síntomas. En menores de un año, fiebre, hundimiento de costillas, falta de sueño e inapetencia. En adultos mayores, enfermos crónicos y especialmente embarazadas. Respiración rápida o ruidosa. Tos, escalofrío, falta de sueño o apetito. Ante estos síntomas, infórmate en minsal.cl o llama a Salud Responde. Acude a la red primaria de urgencias, SAPU o consultorio. Porque entre todos, le ganamos a invierno. Chile lo cuidamos todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Bueno, ya son las 10 de la noche con dos minutos. Ya es hora de ir finalizando la presentación de las noticias regionales de esta jornada. Pero siga con nosotros, siga en nuestra compañía, porque ya viene el informe del tiempo. Y después de eso, noche de reinas con la conducción de Patricio Mladenich. Por mi parte, no me queda más que desearles muy buenas noches. Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Tobarias, representante de Hyundai en Magallanes. Presentaron ITV Noticias, edición central.